...incluidos los apuntes de la unidad 9C. Así que, la 9A y la 9C están los apuntes escritos de la cátedra. Están en la página. No es que nosotros hemos hecho la compilación de las diferentes teorías para que ustedes no tengan que estar buscando, de acuerdo al PowerPoint, por dónde estudiar. Entonces, las dos más complicadas eran la A y la C. La B es por Calderón, directamente. Entonces, ustedes igual toman como guía de estudio el PowerPoint y buscan, todo eso es por Calderón, y lo estudian por Calderón hasta que nosotros ya veremos cuándo hagamos también la 9B. Pero no van a tener problemas en vernos con Calderón. La A y la C ya están los apuntes escritos. Entonces, hoy al mediodía los subí al ingeniero de la C. La A la estaba, creo, en el servicio. Es subida. Bueno, entonces, acá tenemos, empezamos con la 9A que tiene que ver con los potenciales termodinámicos y hace referencia a relaciones entre propiedades. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros dimos los objetivos de termodinámica, dijimos que el objetivo es estudiar los intercambios energéticos que se producen entre los sistemas y también hallar o definir relaciones entre propiedades. Y en esto podemos decir que los físicos prestan mucha atención a estas relaciones entre propiedades. Los ingenieros, a lo mejor, nos centramos más en todo lo que tenga que ver con las interacciones energéticas. ¿Por qué la vemos? Porque es importante que ustedes conozcan qué herramientas hay para poder definir o establecer las propiedades de los sistemas simples compresibles. ¿Cuáles eran los sistemas simples compresibles? Que son los que nosotros mayoritariamente estudiamos. O sea, son los sistemas cuyo comportamiento lo podemos seguir a través de las propiedades B, B y T. No nos importan propiedades magnéticas, propiedades eléctricas, propiedades de superficie. Nosotros nos centramos en los sistemas simples compresibles. Bien, entonces, ¿cuáles son entre todas las propiedades las que se pueden medir? Y justamente las propiedades T, B y T. Pero no son las únicas con las que nosotros trabajamos. Nosotros trabajamos con energía interna, entalpía, entropía. Y resulta que no hay instrumentos que permitan medir esas propiedades. Por eso que las relaciones entre propiedades cobran fundamental importancia porque ofrecen algoritmos o herramientas matemáticas para relacionar propiedades medibles con propiedades no medibles. Entonces, vamos a ver cuáles son estas relaciones que han sido los pilares que han permitido construir tablas de propiedades. Todas las tablas con las que hemos trabajado, A12, A13 o A14 y A15 para el caso del agua, para la ley R134A o cualquiera que ustedes vean donde aparece H, U o S se han obtenido a través de relaciones entre las propiedades medibles que en las experiencias han sido P, D y T. Bien, entonces, las vamos a plantear para un caso particular sencillo a modo de que ustedes entiendan cuál es la lógica que se aplica que son los sistemas químicos, que son estos sistemas PBT homogéneos, o sea, de una sola fase y por tanto con propiedades uniformes cerrado multicomponente no hace falta que aclare de composición invariable es decir, es lo que le decimos químico no reactivo entonces, teniendo en cuenta todas estas particularidades vamos a plantear una serie de relaciones entre propiedades El hecho de considerar composición invariable significa que aunque sean una mezcla multicomponente los números de moles permanecen constantes mientras el sistema evoluciona por eso, esta restricción la hemos matemáticamente simbolizado con que no hay variaciones en los números de moles de cada sustancia eso quiere decir que cada diferencial N sub i vale 0 bien entonces, de acuerdo a todas estas restricciones que hemos dicho la expresión del balance de energía es esta que está arriba que es la ecuación del primer principio esta vale siempre para sistemas de masa constante ya sean mono o multicomponentes si son multicomponentes estamos hablando de la propiedad de la mezcla P sería presión de la mezcla U sería energía interna de la mezcla y así cualquier otro entonces de esta expresión que es el balance de energía para sistema cerrado estamos despejando la diferencial de la propiedad U que es la energía interna que es una de estas propiedades que no se puede ver como nosotros estamos considerando sistemas homogéneos es decir, de propiedades uniformes en la expresión o formulación matemática del segundo principio vale el signo igual porque para sistemas perdón, procesos reversibles o internamente reversibles que sería para el caso de sistemas homogéneos la expresión del segundo principio se formula matemáticamente con el igual si no, tendría que ir mayor o igual nosotros estamos usando el igual porque hemos condicionado estas expresiones a sistemas que son homogéneos en su propiedad entonces entonces si despejamos de acá una cantidad diferencial de calor y la reemplazamos en el primer principio fíjese lo que nos queda nos queda que diferencial 1 es igual a T diferencial S menos P diferencial E ¿qué nos dice esta expresión? nos dice que una pequeña variación o infinitesimal de la variable U la podemos calcular a partir de las variaciones infinitesimales de estas dos propiedades V y S como U es una función de estado diferencial U es una diferencial exacta así que esta expresión me está diciendo que debe existir alguna función de la variable U como variable independiente que relaciona su valor con las dos variables o sea U sería la dependiente y las dos independientes serían S y B es decir que primero vemos que está vinculando U con todas propiedades del sistema en este caso S y B como variables independientes y que como es diferencial exacta por ser U función de estado estas dos serían las dos diferenciales parciales y esta sería la diferencial total bien entonces ¿qué conclusión sacamos de esta simple expresión que acabamos de escribir aplicable a sistemas cerrados homogéneos o sea que evolucionan cuasiestáticamente multicomponentes y de composición constante hemos encontrado que debe existir una función que me vincule U como variable dependiente con S y B esta se llama una función fundamental porque vincula todas propiedades del sistema y porque con esta función se puede encontrar cualquier otra propiedad ¿por qué? porque en un sistema simple comprensible con dos propiedades independientes definidas cualquier otra ya queda establecida entonces acá hemos encontrado una función en la que fijando los valores de estas dos variables independientes podemos en este caso encontrar U y definir ese estado de equilibrio ¿qué otra cosa vemos? como dijimos que U es función de estado tiene una diferencial exacta cualquier diferencial exacta de una función en este caso dependiente de dos variables independientes se expresa de esta forma acá tenemos las dos diferenciales faciales nosotros ya encontramos recién combinando primer y segundo principio cuánto valía la diferencia U que era esta expresión entonces acá estamos encontrando una función fundamental esta se llama ecuación fundamental y acá tenemos dos expresiones que son derivadas o resultantes de las ecuaciones fundamentales que son estas dos fíjense si se cumple esto y se cumple esto otro necesariamente esta parcial es igual a T y esta otra parcial es igual a menos T entonces estas son expresiones derivadas de las ecuaciones fundamentales y que fíjense le están vinculando también estas dos propiedades no medibles con esta propiedad que si se puede medir y acá tenemos una no medible y estas dos que si se pueden medir entonces estamos juntando una bolsa de expresiones que me van a poder permitir lograr este objetivo de encontrar propiedades que no son fáciles de medible en este caso tenemos entonces la ecuación fundamental que es U como función de propiedades del sistema S y B bien pero bueno vamos a tratar de encontrar otras más porque son pocas para poder hallar todas las posibles variaciones de propiedad entonces ahora bueno todo esto te lo hemos hablado vamos ahora a ver otra propiedad que es la que también nos interesa definir su valor que es la entalpía que recordemos que cobra fundamental importancia sobre todo cuando hablamos de sistemas abiertos o corrientes que fluyen entonces sabíamos que entalpías es una propiedad porque es combinación de propiedades y acá procedemos a aplicar un análisis matemático diferenciando esta función de acuerdo a esta expresión de acá despejamos diferencia NU y la reemplazamos en la ecuación que habíamos obtenido combinando el primer y segundo principio cuando hacemos esta combinación llegamos a esta nueva ecuación fundamental que ahora me vincula la propiedad H como variable dependiente con las variables independientes S y P que exista esta expresión me está diciendo que hay alguna función fundamental que me relaciona H con S y P cuya derivación me permite llegar a esta expresión de la izquierda y que además respetando la forma de obtener una diferencial exacta me está diciendo que esta parcial es igual a T y que esta otra parcial es igual a B entonces hemos sumado otra función fundamental otra ecuación fundamental y otras dos relaciones más derivadas de las ecuaciones fundamentales sí sí Gracias.